Todas las flores que salen a brujar los amores Diles que con mis ilusiones dicen que vendrán Y voy a esperarte por la cualquiera de ellos Y el sabor que tienen los sueños que pude cantar Si esto es el camino, que grande conmigo No me iré a saltar, de aire por mi mar Tantas veces me he perdido No de los ojos me vuelvo al pan Tantas veces me he caído No me iré a saltar, de aire por mi mar Hoy vuelve a despertar Y voy a escribirte una canción de brazos abiertos De corazones esperanzados para poder cantar Y esta es nuestra suerte Y me alegro de verte Hoy vamos a empezar Esto de una vez más Cuántas veces me he perdido No de los ojos me vuelvo al pan Y con tu mano yo te vuelvo a levantar Y con tu mano yo te vuelvo al pan Y con tu mano yo te vuelvo al pan Mientras con tu mano yo me vuelvo a levantar